La historia del arte no sólo se debe describir desde sus actores en la capital, sino desde todo el Perú. También nos invita a reconocernos amazónicos. Creo que ese es el gran objetivo, finalmente, de todo este movimiento que se está dando desde el arte en el Perú. Su trabajo, como el resto del arte amazónico, también se han mirado desde una familiaridad, desde un autorreconocimiento como amazónicos, del resto de peruanos, y no con la exotización o la distancia que se solía mirar, especialmente al arte de la Amazonía, más que otros artes del Perú. Creo que el futuro del planeta pasa necesariamente por la Amazonía, por las posibilidades, por los recursos y especialmente por los saberes que se conservan en esta región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!